Escucha esta canción, suena a continuación, intentando mejorar el sonido. Vanza y formación, suenan a partir de hoy, no es otro sábado de lo mismo hoy, banda San Leroy, llamada Anderoy. Vanza y formación, suenan a partir de hoy, banda San Leroy, llamada Anderoy. Pero dentro de poco, cuando termine toda esta porquería, seguramente vamos a tocar en algunos escenarios, si queda alguno en pie. Así que bueno, va el tema Especismo, que es un tema que canto con mi gran amigo, el negro Pablo, cantante de Paranoia. Bueno, es un tema que habla de la sociedad ciega y de lo especistas que son. Así que bueno, espero que les guste. Capis and the Highters, en la llamada Anderoy. Capis and the Highters, en la llamada Anderoy. Capis and the Highters, en la llamada Anderoy Eh, estás en la llamada Anderoy, estás en la llamada Anderoy. Cultura animal, la danza animal, Perderaza, supervió, imperió. Sometiendo a la más dura tortura, Proclamando la necesidad de maldad. Sometiendo a la más dura tortura, Proclamando la necesidad de maldad. ¡Ven maldad! ¡Maldita sociedad! ¡Malditos especistas! ¡Maldita sociedad! ¡Maldita sociedad! ¡Malditos especistas! ¡Malditos especistas! ¡Malditos especistas! ¡Maldita sociedad! Bueno, acá estamos, tempranito, está el estaumito de la boca, a trabajar, se ha hecho. Bueno, quiero poner un tema de Código Morse, una banda de Córdoba, Zarpá, una banda que es la fiesta andando como la provincia, así que, bueno, ahí veo que tema ponemos de Código Morse, una banda muy fiestera de pan. Código Morse 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Todo, todo, todo quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! Bueno, ahora es el turno de Dusk Skate. Una banda de Buenos Aires, Hardcore Punk. Espero que les guste. Seguí escuchando La Llamada Under. ¡Aaah! 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 Te pienso en el sol que me guía siempre. En mis partes, mis mañanas. Nuestra historia no fue simple. Pero... ¡Te apetastó! Se fue con vos, una parte de mí. Se fue con vos, una parte de mí. Se fue con vos, con vos, con vos, con vos, con vos. Juego tu voz en mi teléfono para escúcharte cuando quieras. Llevo tu voz en mi teléfono para escúcharte cuando quieras. Llevo tu foto en mi teléfono para escúcharte cuando quieras. Llevo tu voz en mi teléfono para escúcharte cuando quieras. Llevo tu voz en mi teléfono para escúcharte cuando quieras. Extraño tanto Se fue con vos, parte de mí Se fue con vos, guardo en el tiempo tus deslizas para Abrazarte cuando quieras Bueno, antes que nada quería agradecer a mi amigo Chaz White Por la cortina que ha hecho para el inicio del programa Se lo agradecemos de todo corazón por la letra, la música, espectacular la canción Mille gracias Y ahora vamos con un tema de Secuaces Una banda de Buenos Aires, la cual hacen un punk medio meloico, bastante prolijo Una muy buena banda con una voz muy original Escuchen Secuaces Quiero que a veces digas sí Para hacerme sentir feliz, ya basta de caprichos Cuando tú estás conmigo, yo puedo ser tu amigo fiel Tu superhéroe de papel Para que estés conmigo, tan solo te pido un signo seguido Quiero esperarte en la estación, llevarte a algún lugar mejor No quiero estar contigo, cada vez que me dices no Quiero esperarte en la estación, llevarte a algún lugar mejor Me siento deprimido, cada vez que me dices no Esta noche en mi habitación, veremos una de terror Y si escuchas un ruido, abrázate conmigo Quiero esperarte en la estación, llevarte a algún lugar mejor No quiero estar contigo, cada vez que me dices no Quiero esperarte en la estación, llevarte a algún lugar mejor Me siento deprimido, cada vez que me dices no Quiero esperarte en la estación, llevarte a algún lugar mejor No quiero estar contigo, cada vez que me dices no Quiero esperarte en la estación, llevarte a algún lugar mejor Me siento deprimido, cada vez que me dices no Quiero esperarte en la estación, llevarte a algún lugar mejor No quiero estar contigo, cada vez que me dices no Quiero esperarte en la estación, llevarte a algún lugar mejor